¿Por qué estamos rescatando a Pemex? ¿Por qué estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores, por su entrega, por su mística. Estamos rescatando a estas empresas públicas, por los trabajadores y por los técnicos, porque están entusiasmados. Acabo de estar en Tamaulipas y había un desánimo tremendo en los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero. Llevaban como seis meses sin trabajar, porque estaba cerrada la refinería. Como a los de arriba no les importaba, porque ellos estaban metidos en los negocios, en el negocio principal que tenía el gobierno o que tenían los políticos corruptos, que era entregar bienes nacionales, eran vendedores de bienes de la nación a particulares nacionales o extranjeros. Esa era la función principal del gobierno. ¿Qué les iba a preocupar que estuviese cerrada la refinería de Madero? Entonces, esto fue creando una indolencia, una apatía. Cuando se les convoca a que juntos resgatemos Pemex, que salgamos adelante como país, pues ahora están aplicados por entero y lo hacen con mucho gusto.